El Comité Municipal del Partido Acción Nacional analizará mediante encuestas y sondeos a su militancia sobre los perfiles que aspiren a participar en una candidatura a la presidencia municipal de Durango y para los distritos que ésta abarca, así lo dio a conocer el presidente de este organismo, Francisco González. Sí, bueno, primero lo más importante es que haya interés, que haya varios personajes, que el partido tenemos liderazgos, tenemos personajes importantes al interior y que, bueno, los tiempos nos los van dictando la normatividad electoral, ahorita se está preparando ya una encuesta. La verdad esto va a ser ya para enero, ahorita en las fechas decembrinas ya la gente estamos pensando o están pensando en otras cosas, entonces entiendo que en enero se va a generar una encuesta hacia los ciudadanos para ver el posicionamiento de nuestros perfiles y al interior sí estamos nosotros como Comité Municipal realizando una serie de reuniones con liderazgos, hemos tenido dos, la próxima semana vamos a tener la tercera en la cual pues vemos estos temas, vemos quienes quieren no solamente participar en la alcaldía sino también en las diputaciones y en ese sentido ver quienes tienen los mejores perfiles, quienes tienen el mejor acercamiento hacia afuera y quienes pueden generar los mejores resultados para poder ganar la elección. Sí, una encuesta pero también escuchar a los panistas al interior y otro dato es saber qué ellos opinan de una alianza, una candidatura común, es importante saber los panistas qué es lo que quieren, qué es lo que necesitamos, pero aquí lo importante es que todos sepamos que el trabajo que hagamos es por Durango, primero que el pan para nosotros está el estado de Durango y en este caso el municipio de Durango. Para Grupo Garza Limón, Imágenes Roberto Cocín, les informó Brenda García.